... Todavía nos queda muchísimo para compartir y para analizar, pero queremos arrancar este nuevo bloque con un repaso del último trimestre del año. El 17 de octubre estalla en Rosario un escándalo. Escribanos, inmobiliarias, personal del registro de la propiedad y hasta el gerente del matutino Rosarino, fueron detenidos en una mega estafa con la venta de propiedades inmuebles y lavado de activos. Más allá de los 10 detenidos y el renombre de algunos de ellos, lo que más sacudió al gobierno fue que dos ex ministros de justicia fueran abogados de los imputados. Creo que tenemos que ser claros en esto, tenemos que estar de un lado o del otro en lo que es la lucha contra el narcotráfico, contra la violencia y también contra la corrupción en todas sus formas y en todos sus niveles. Así que me parece realmente lamentable, pero entiendo que, bueno, que su situación, por lo menos de relación de dependencia en la legislatura, ha sido, digamos, quedada por cerrada. Sacudidas por las dolorosas estadísticas de femicidio, el 19 de octubre, las mujeres vuelven a salir a la calle bajo la consigna Ni Una Menos, vivas nos queremos. ¡Nosotros el principal reclamo que hacemos concretamente es que paren de matarnos, básicamente que paren de matarnos como mujeres, basta de femicidios. Dos semanas después de la marcha, un asistente escolar es asesinada por su pareja en La Brava y solo seis días más tarde se produce el segundo femicidio en Esperanza en pocos meses. El 2 de noviembre el presidente recorre la obra del Metrofe y en el aeropuerto de Sauceviejo confirman la realización del puente Santo Tomé-Santa Fe. Claramente nos hemos puesto de acuerdo aparte para lograr licitarla el año que viene y tratar de adjudicarla sobre el fin del año que viene, que vamos a hacer un esfuerzo compartido, la provincia, la nación y la ciudad, para que realmente también esa iniciativa vaya adelante. El 9 de noviembre los gremios estatales unidos marcharon para insistir en la reapertura de paritaria y para rechazar el pago de un bono de fin de año. Bono que finalmente fue la modalidad elegida por el gobierno para recomponer el salario de los empleados públicos. Políticamente este trimestre nos dejó la suspensión tras un controvertido proceso legislativo del defensor general de la provincia Gabriel Ganón y la elección de Sebastián Piñata como presidente del consejo. Legislativamente lo más importante fue la sanción del uso del medicinal del cannabis, un proyecto de ley que se presentó el 27 de septiembre y que en dos meses se convirtió en una realidad para las cientos de familias que necesitan este tipo de tratamiento. Orgullosa, orgullosa de todos los senadores, los diputados, todos los que nos acompañaron en este trayecto que venimos hace muchos meses, las mamás, la verdad que, bueno, los medios también que fueron parte muy importante, fue un puente también nuestro para llegar a esto emocionadísima. Nos dimos un paso importante, dimos un paso que nosotras buscábamos y buscábamos para la salud de nuestros hijos. En este trimestre, dos hechos acudieron a los santafesinos. Nicolás Almada, de tan solo seis años, es asesinado. Por el hecho, su madre y la pareja de ella son procesados y con la investigación se descubre que había una orden de restricción vigente que nadie se encargó de hacer cumplir. Como consecuencia, hubo cambios en niñez. Los cambios son bastante recientes y dan cuenta del reconocimiento, obviamente, del gobierno de los problemas en esas áreas y aspiramos a que se resuelvan lo más rápidamente posible. Pero bueno, este fue un hecho terriblemente desgraciado. En víspera de Nochebuena, cuatro personas fueron asesinadas, todas ellas familiares de Romina Duzo, una joven de 20 años que horas antes había denunciado a su expareja por violencia de género y a quien nadie le brindó protección. Enfurecido, Marco Feruglio descargó su ira matando a los padres de su ex, a la pareja de su ex-suegra y a su ex-cuñada. En el último momento, en la madrugada de anoche, se terminó de peritar un teléfono celular de propiedad de Feruglio, que se secuestró en poder del mismo en el momento en que fue aprendido, del que surgió información muy importante. Todavía falta concluir la pericia, pero ya nos han adelantado que concretamente en ese teléfono celular había fotografías sacadas por el teléfono de Feruglio de las víctimas del domicilio de Saucevía. Nosotros lo que dijimos es que con ese resultado preliminar que ya tenemos, entendemos que no habría indicios de inimputabilidad del mismo, porque del mismo surge que Feruglio estaba perfectamente orientado en tiempo y espacio, que registraba perfectamente, recordaba todo lo acontecido, y eso es lo que fue consignado y plasmado en este informe preliminar. Bueno, está con nosotros Lía Más Juan, del diario Litoral también. Lía, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Para analizar lo que fue este año desde el punto de vista municipal, desde la ciudad, desde Santa Fe, porque veníamos de una crecida extraordinaria de los ríos del Paraná y del Salado, y en los primeros meses, con una lluvia también durante el mes de abril, que marcó gran parte de lo que fue la gestión del municipio a cargo de José Corral. Claro, porque empezamos el año ya con un pico del río Paraná y con los primeros evacuados. Después, como vos bien decís, bueno, esas lluvias complicaron aún más la situación, hubo evacuados casi todo el primer semestre, tuvimos que hacer coberturas y el municipio a la asistencia de estos evacuados. Así que sí, ese fue un poco lo que marcó este primer semestre de gestión. Y con muchas obras pendientes de desagües que, bueno, se están gestionando, un poco con aporte de provincia, con aporte de nación. Se esperan muchos fondos para el año que viene para atender las obras hídricas necesarias, pero bueno, todavía no están, son obras de largo aliento y cuando hay lluvias muy intensas, cuesta sacar el agua todavía de muchos barrios de la ciudad. Y obviamente esta catástrofe hídrica que nos tocó pasar con muchos evacuados también impactó en las arcas del municipio. Por eso la insistencia del intendente en el consejo para, bueno, aprobar endeudamientos y esto generó mucho ruido entre la oposición y el oficialismo. Claro, este año con un consejo que marcó mucho la cancha en términos legislativos, el intendente, bueno, tuvo que salir a vetar varias ordenanzas, fue una decisión de él, siete ordenanzas que aprobó el consejo debieron ser vetadas este año y es un tema que también se va a ver el año que viene, seguramente, porque como bien lo decía el informe que mostraron al principio, ahora el consejo tiene una presidencia en manos de la oposición, así que esto también va a ser un factor determinante el año que viene. Ya este último mes, desde que Sebastián Piñata tiene la presidencia, bueno, marcaron la cancha claramente al aprobar el presupuesto y las ordenancias tributarias y fiscal con algunos cambios que ponían en riesgo algunos recursos que el municipio había diseñado en su presupuesto, así que bueno, también fue decisión del intendente vetar esos cambios y en realidad hizo un veto total, se pensaba primero que iba a ser una observación parcial de algunos puntos que afectaban las arcas municipales, pero no, hizo un veto total y esto, bueno, que implicó que tampoco van a regir los aumentos que se votan todos los años, que es un 30% aproximadamente, en tasas y servicios, en derechos. En tasas de cementerio, en derechos de adición, lo que es por ejemplo el estacionamiento medido. El estacionamiento medido también, así que bueno, todo eso quedó por ahora en stand-by y esto que decías vos del endeudamiento, bueno, se pidieron 300 millones para obras y eso no salía en el Consejo, así que bueno, es algo que queda pendiente también para el año que viene, lo que habrá que ver es si el intendente decide mandar un nuevo mensaje por el endeudamiento total, por todas las obras, o irá obra por obra pidiendo que se ponga un artículo para aumentar ahí. ¿Crees que esta situación con el Consejo y lo que fue la emergencia de la República provocó un desgaste que quizás no esperaban desde el municipio? Porque se venía de una reelección bastante cómoda, digamos, si bien una elección con una sorpresa por lo que había sido la elección de Silvina Frana, de Irmojor, que había quedado relegado, inclusive Piñata, que ahora está como figura como presidente, pero que quizás en los primeros meses fue un desgaste que tuvo la gestión municipal. Y obviamente que imagino todos los proyectos que tenía esta gestión para empezar a aplicar durante los primeros meses de su segundo mandato, bueno, tuvieron que ser postergados muchos de esos para abocar todos los recursos para atender la emergencia. De todos modos, creo que en esta emergencia hídrica que tuvimos en el primer semestre se notó que estuvo más enfocado en algunos barrios de la ciudad, no es que se evidenció en toda la ciudad, sino que hubo algunos barrios como Colastinés Sur, que es una zona baja donde la defensa es muy precaria, y el río ingresa por Napas, en la Vuelta del Paraguayo que estuvo muy complicada durante meses, y ahí hubo un gran problema, y en la zona norte se focalizaron ahí los problemas, fueron más puntuales, y los evacuados, digamos, se extendieron durante seis meses en esos lugares puntuales. De todos modos, creo que sí, que aparte, bueno, se deterioró muchísimo el pavimento, las calles de la ciudad quedaron en estado calamitoso. Algunos se han reparado y otros todavía... No, se ha iniciado un plan de bacheo en este segundo semestre, pero sigue habiendo problemas, y bueno, eso creo que también fue un desgaste importante. Mi última pregunta, Lía, tiene que ver con lo que mencionabas, el tema del veto al endeudamiento y a la ordenanza fiscal que restringe recursos. ¿Esto se puede vislumbrar en el 2017 que va a tener un impacto en lo que se proyectaba hacer? Porque con menos recursos se puede hacer menos. Y lo que pasa es que, bueno, al intendente vetar esto, los cambios no se van a aplicar, entonces la tasa vial, que era uno de los puntos, se va a seguir recaudando, la alícuota de TGI, que bajaba el 6% del 8%, que es ahora, tampoco se va a aplicar. Así que en ese, teniendo en cuenta este nuevo veto, este último veto, se supone que va a contar con los recursos que necesitaba. Además, bueno, esta alianza que ha hecho el intendente con... generando el Frente Cambiemos, ha permitido posicionar a la Ciudad de Santa Fe en otra situación. Claro, ya para el año que viene se prevé una cantidad de recursos extraordinarios, muy diferentes a los que se venían recibiendo ahora en la ciudad. O sea que no se va a salir. Y bueno, no sabemos, vamos a ver. Sí, seguramente se resignarán partidas. Yo creo que también lo que marcabas, la relación con la Nación, si bien le provoca algún tipo de chispazo en el Frente Progresista, me parece que desde el punto de vista económico, por lo menos son los fondos que a lo mejor en la provincia puede conseguir algún porcentaje, algunos fondos, pero bueno, a nivel nacional consigue también mucho por esta relación cercana. Para aportar un solo dato que tiene que ver con esto que vos decís, la ciudad prevé recibir el año próximo 40 veces más de fondos nacionales que los que recibió, es muchísimo. Así que bueno, se destinará mucho a obras de desagüe, por lo que tengo entendido. Ojalá así sea. Lía, te quedás un ratito más. Me quedás un ratito. Bueno, ¿nosotros vamos a hacer una nueva pausa? La última de este anuario 2016.